Otro caso parecido, es el del hermano de Daenerys, quien murió a causa de quemaduras. Esto nos dice, que tanto los Targaryen de Game of Thrones como de House of the Dragon, no son inmunes al fuego, así como tampoco lo son los Velaryon. Recordemos que Leina Velaryon, es hija de un Velaryon y una Targaryen, y por ende no tiene por qué tener inmunidad al fuego. Muchos podrán decir que en el sexto episodio, Daemon atraviesa las llamas que Veigar lanzó y no se quema. Pero esto tiene dos explicaciones. La primera, es que es un momento muy breve, que solo dura unos pocos segundos. Y la segunda, es que los Targaryen son más tolerantes al calor que una persona normal. Por ejemplo, se sabe que disfrutan mucho el tomar baños muy calientes, los cuales quemarían a una persona promedio, pero aún así, esto no los vuelve inmunes al fuego. La única Targaryen inmune al fuego, es Daenerys.